hola tejeribles bienvenidos a mi canal soy jasmina el día de hoy vamos a tejer a luna y artemis los dos están hechos con el mismo patrón y miden 6 centímetros de alto los tejí con hilaza sinfonía pero como ya se me terminó los vamos a tejer con hilaza la abuelita los dos son igualitos sólo cambiamos los colores vamos a necesitar un gancho de 2.75 milímetros o de 2.50 milímetros a mí me gusta más este hilaza de algodón en esta ocasión voy a utilizar la abuelita unos pues 20 15 gramos es bien poquito lo que vamos a necesitar sobrantes en color amarillo blanco rosa un marcador de puntos si vas a tejer la versión en en llavero vas a necesitar una argolla una aguja lanera tijeras ojos de seguridad de 8 milímetros vamos a necesitar también alfileres y relleno para juguete y para tejer a artemis agregué el color verde sobrantes de color verde vamos a iniciar con el cuerpo vuelta 1 hacemos un anillo mágico de 8 puntos bajos y am потuder si vas a tejer a artemis empiezas con color blanco vuelta 2 un aumento en cada punto repetimos hasta que terminemos la vuelta con 16 puntos bajos en la vuelta 3 y 4 vamos a hacer un punto bajo en cada punto terminamos las vueltas con 16 puntos bajos vuelta 5 una disminución invisible 12 puntos bajos 1 2 1 1 2 y una disminución invisible en total son 14 puntos bajos vuelta 6 2 puntos bajos y una disminución invisible lo repetimos 3 veces y 2 puntos bajos terminamos la vuelta con 11 puntos bajos vueltas 7 una disminución invisible y 9 puntos bajos terminamos la vuelta con 10 puntos bajos ahora vamos a rellenar firmemente el cuerpo para darle forma me gusta rellenarlo así con con esta maderita para empujar bien el la guata o el relleno como le llame ahí se escuchan unos ladridos y ronquidos son mis perritos siempre se se duermen cuando estoy tejiendo ese es el perrito de mi vecina bueno vamos a rellenar y va a quedar como un zapatito si ven así más o menos como tipo zapatito como panzón citó de un lado y del otro lado va a quedar liso de este lado es donde vamos a colocar las patitas este lado va a ser la parte trasera donde está así el bordecito ahora vamos a continuar con la cabeza vuelta 8 hacemos un aumento en cada punto terminamos la vuelta con 20 puntos bajos vuelta 9 hacemos 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 4 veces terminamos la vuelta con 24 puntos bajos de las vueltas 10 a la 14 hacemos un punto bajo en cada punto en total son 24 puntos bajos vuelta 15 una disminución invisible y dos puntos bajos repetimos hasta que terminemos la vuelta con 18 puntos bajos ahora vamos a colocar los ojos de seguridad primero vamos a doblar la cabeza y la parte que queda levantada esta es la parte que va a quedar en la colita la parte de atrás así se tiene que ver de ladito que te quede un poquito plano de abajo cuando lo estés rellenando que quede así como planito si se queda parado es que está bien si no es que lo tienes que aplanar un poquito más pero esta es la colita y esta es la parte frontal de de nuestro gatito donde vamos a colocar los ojos ahora vamos a contar 15 14 13 12 y 11 entre las vueltas 2 12 y 11 con 5 puntos de separación así más o menos ahora colocamos los ojitos en la parte del medio te van a quedar tres puntitos ahora con hilo blanco vamos a bordar los ojos bueno la parte de los ojos me gusta partirlo en 2 para que no quede muy grueso esto es opcional puedes ponerle ojitos de color creo que tiene como color este rojo no algo así yo nada más le voy a abordar lo que es la parte de abajo le voy a dar dos pasadas esta parte se me hace un poco difícil y bordamos el otro ahora con color rosa vamos a bordar la nariz entre las vueltas 10 y 11 nada más vamos a tomar un punto y le voy a dar dos pasadas o tres las que ustedes quieran así con color amarillo vamos a bordar una luna en la vuelta 14 una media luna más en medio creo que como por aquí vamos a formar una v y le pasamos el hilo y le pasamos el hilo para darle una forma y le pasamos el hilo para darle una formita bueno algo así parecido y rellenamos firmemente toda la cabecita acuérdate que aquí tiene que quedar un poquito plano para que se pueda parar continuamos con la vuelta 16 una disminución invisible y un punto bajo repetimos hasta que terminemos la vuelta con 12 puntos bajos vuelta 17 vuelta 17 hacemos 6 disminuciones invisibles terminamos la vuelta con 6 puntos bajos cortamos dejando una hebra larga y rellenamos la cabeza firmemente para que no nos quede flojito con nuestra aguja lanera cerramos la última vuelta vamos a la vuelta vamos a tomar nada más una hebra bueno me gusta tomar solo una hebra pero si quieres tomar ambas pues también se puede pero pienso que queda mejor tomando solo una hebra la de afuera cerramos el anillo ahora escondemos los sobrantes me gusta hacerle un nudo aquí antes de cortar vamos a empezar así y ya Y así es como va quedando. Ahora vamos a tejer las orejas. Vuelta 1. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. Vuelta 2. Un punto bajo en cada punto. En total vamos a tejer 6 puntos bajos de la vuelta 2. Y si te quedó así como a mí, no te preocupes. Vamos a aprovechar para cerrar la vuelta. Que nos quede bien cerradita. Y ahorita lo vamos a voltear. Vamos a voltear el tejido. Como tejo muy apretado, me cuesta un poquito. Vuelta 3. Un aumento y un punto bajo. Lo vamos a repetir 3 veces. Para que nos queden 9 puntos bajos. Vuelta 4. Unimos ambas partes o doblamos la orejita. Vamos a pasar el gancho por las 4 hebras para hacer 4 puntos bajos. Así es como vamos a cerrar la orejita. Pasando por las 4 hebras. 2. Y 4 aquí en este último. Una cadena al aire. Y cortamos dejando una hebra larga. Así es como se ve la orejita. Ahora vamos a bordar con hilo rosa. Con hilo rosa vamos a tratar de hacer un triángulo. O lo que te salga. Yo lo pasé por la parte de atrás. Para que se quede atorado el nudo en medio. Y vamos a intentar hacer un triángulo. Porque está muy chiquito. Y vamos a intentar hacer un triángulo. 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 algo así más o menos vamos a darle más pasadas para rellenarlo y así es como nos queda hacemos otra orejita igual ahora vamos a tejer las patitas iniciamos con cinco cadenas empezamos en la segunda cadena y hacemos cuatro puntos bajos hacemos una cadena y vamos a girar de esta forma ahora tomando sólo la hebra de atrás así y tomando la hebra de inicio las vamos a unir haciendo cuatro puntos deslizados seguimos con la otra hebra trasera y la cadena de inicio uno más hacemos una cadena y cortamos dejando una hebra larga vamos a esconder este sobrante y hacemos otro igual ahora vamos a tejer la cola comenzamos con diez cadenas iniciamos en la segunda cadena y hacemos dos puntos deslizados en la misma cadena ahora vamos a trabajar sobre sobre la cadena y hacemos ocho puntos deslizados mis perritos ya andan juguetones una disculpa por el ruido hacemos una cadena y cortamos dejando una hebra larga le voy a hacer aquí un nudo al final vamos a esconder este sobrante para cortarlo ahora vamos a hacer aquí un nudo al final acá voy a hacer un nudo y así se ve cosemos las orejas entre las vueltas 14 y 16 con dos puntos de separación entre el ojo y la oreja más o menos y así se ve y así se ve y así se ve ahora vamos a coser las patitas hay una parte donde están todos los puntos deslizados que está así como plana esa parte es la que va a ir por dentro lo acomodamos con nuestros alfileres para coserlo y así con mucho cuidado de no picarte vamos a parar el gatito a ver si se queda parado así así vamos a tomar las hebras que están por dentro estas uves espero que la alcancen a ver vamos a tomar las hebras y así vamos a tomar las hebras vamos a tomar las hebras y así vamos a tomar las hebras y así vamos a tomar las hebras vamos a tomar las hebras y así 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 vamos a tomar las hebras gracias por ver este video recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te avise de mis nuevos tutoriales y en la descripción de este video te dejo un enlace a mi grupo de facebook para que te unas a los retos gratuitos y si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios reto terminado en cuanto lo vea te regalaré un corazoncito